Te asustes ver, siempre yo te esperaré Algo puedo ver, creciendo en tu interior Yo te doy la fe, yo te doy todo mi amor Tú tan solo has de abrir tu corazón Ya no temas más, Dios está contigo Eres especial, has hallado gracia a sus ojos Aunque muchas dudas vengan a acechar Él te sostendrá Encontrarás felicidad Ya no busques más, solo tienes que esperar A tu lado voy, en esta gran misión Pues yo te elegí, me fijé en tu corazón Ven y sígueme, te estoy llamando Ya no temas más, Dios está contigo Yo te quiero, yo te espero Yo te quiero, yo te quiero Nunca te abandonaré Yo te quiero, yo te espero Ya no temas más, Dios está contigo Yo te espero, eres especial Has hallado gracia a sus ojos Aunque muchas dudas vengan a acechar Él te sostendrá Yo te quiero, yo te espero Gracias, felicidad 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 Felicidad